Hola amigos y queridos suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales donde siempre estamos haciendo videos y reaccionando a videos relacionados todos con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy como siempre estaremos haciendo un video relacionado con las fuerzas colombianas y vamos a complacer a uno de nuestros suscriptores que de verdad es de los que está siempre atento, está atento a las notificaciones, nos comenta mucho y hoy bueno tuvimos un comentario de él donde nos invita a reaccionar un video de una página que a él a él le gusta, una página que a él le gusta. Son 200 tanques leopardos A4CHL. Yo estoy Mr.Top5, una página donde también se tocan temas militares. Entonces el tema es de este video que es relativamente nuevo del 3 de febrero. Vamos a verlo, vamos a estarlo mirando y de pronto haciendo algunos comentarios acerca de nuestras opiniones. Abajo les voy a dejar el... Yo estoy suscrito, de todas maneras abajo en los comentarios y en la descripción también les voy a dejar el link para la persona que lo quiera ver completo. Entonces para que... para que lo vea. El video se trata acerca de los 10 ejércitos más poderosos de América Latina en el 2021. Entonces, no siendo mal, los invito a suscribirse, Mr.Top5 tiene muchos videos, yo estoy suscrito acerca de temas militares. Entonces veamos. Mejores armadas de América. En este nuevo video toca conocer al componente terrestre de las Fuerzas Armadas. Para esto haré mención a los ejércitos de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Para lo cual tomaré en cuenta a los tanques, blindados, artillería, defensa antiaérea y aviación. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Ejército de Nicaragua. El actual Ejército Nacional Nicaragüense nace tras la Reforma Constitucional de 1995. Hoy cuenta con 10.000 efectivos militares. Es actualmente el ejército mejor equipado de Centroamérica. Bueno, vemos en el puesto número 10 a Nicaragua. Tenemos varios videos acerca de nuestros vecinos marítimos nicaragüenses. Tenemos varios videos aquí en el canal militar. Hacemos unas comparaciones muy buenas de los componentes del ejército de Nicaragua con los de Colombia. Les voy a dejar una tarjeta para que vean algunas de esas comparaciones. Incluso hemos hecho esta hipótesis de conflicto con Nicaragua. Tenemos bastante info acerca de Nicaragua y de cuáles son sus armamentos. Bueno, a ver. Está con 18 buses M1955D20 que emplea munición calibre 152 milímetros y tiene un alcance efectivo de 17 kilómetros. La defensa antiaire del ejército está asegurada por alrededor de 400 misiles tierra-aire 9K-32 estrenados. Nicaragua, sí, señor. 9. Ejército de Canadá. El ejército canadiense tiene su origen en el año 1867. Bueno, aquí hay una sorpresa. La verdad no esperaba ver a Canadá tan bajo en el top. Pensé que iba a estar mucho más arriba por el nivel de su industria militar y del tipo de armas que tiene. Pero bueno, Mr. Top 5 lo ubica en el noveno lugar, Canadá. Hoy dispone de 35 mil efectivos militares. Actualmente, el principal medio de combate de este ejército son 112 tanques, leopardos, A4 y A6, que tienen como arma principal un cañón de 120 milímetros. Canadá. Recordemos que aquí de Canadá también tenemos los LAP-3 canadienses. Excelentes equipos con los que cuenta el ejército de Colombia. Vamos a ver, Mr. Top 5, entonces. Alcance según la munición empleada entre 24 y 40 kilómetros. El ejército de Canadá no dispone de aviación de combate y desde 2012 tampoco dispone de sistemas de defensa antiaérea. 8. Ejército del Ecuador. El ejército ecuatoriano se conforma en el... Bueno, miren, en el puesto número 8 tenemos a Ecuador. Tenemos a Ecuador. También hemos hecho varios videos acerca de Ecuador y de su ejército. Tenemos varias comparaciones. Varias comparaciones con nuestros vecinos ecuatorianos. Muy buenos ejércitos. Me gusta mucho de Ecuador también el tema de los comandos. Comentan bastante en el canal. Bastante. Algunos ecuatorianos han comentado y... Algunos comentarios muy positivos. Otros, bueno, también creando la... La controversia. Pero bueno, el puesto número 8, entonces para Ecuador. Aquí vamos anotando. Vamos a ir anotando entonces. Tenemos en el puesto número 10. Puesto número 10. Tenemos a Nicaragua. Puesto 9, Canadá. Ahora que terminen los comentarios, porfa, cada uno me escribe el que quiera. Me escribe su propio top. Vamos a hacer un top 5. En el puesto 8, nuestros hermanos ecuatorianos. De Ecuador también hemos hecho varios videos. Varios videos mostrando su armamento. Muy bueno, muy positivo lo que está pasando en Ecuador. Está pendiente, el día de hoy hicimos el de la industria militar con Perú. Está pendiente ahora, próximamente también haremos una comparación entre la industria militar de Colombia con la industria militar de Ecuador. Pendiente la gente del Ecuador que le interese estos temas. Y tres helicópteros Eurocopter AS350B artillados con cohetes no guiados y contenedores de ametrador de calibre .50. Y la defensa antiaérea está equipada con al menos seis sistemas antiaéreos. Antiaéreos 9K33M3 OSA AKM que emplean misiles con alcance de hasta 15 kilómetros y distintos tipos de misiles tierra, aire, portátiles de corto alcance como administral. Los blog Pipe, los misiles HN5A y los misiles 9K38 ILA. Muy bueno, muy bueno Ecuador, muy bueno Ecuador. Bueno, anotamos aquí ejército de Cuba en el séptimo lugar entre los ejércitos más poderosos de América. Cuba, no hemos hecho videos en este canal, la verdad, no hemos hecho videos acerca del ejército de Cuba, pero sí vemos que a otros canales les interesa mucho el tema de la isla cubana. Sé que durante una época que contó con el apoyo de la Unión Soviética, fueron bastante importantes su ejército, incluso creo que llegaron hasta ir al África a pelear algunas guerras por el África, pero la verdad es que en este canal no hemos hecho todavía ningún video acerca de la isla. 3 milímetros, 25 cañones automáticos, ZSU-57-2 que emplea dos cañones de 57 milímetros y misiles tierra, aire de corto alcance, 9K36 Estrela 3 y 9K310 ILA-1. Bueno, mire, Cuba, ve, la isla, puesto número 7, vamos a ver el 6, ¿a quién tienen? El Ejército del Perú. Ejército del Perú, uno de mis favoritos también, el Ejército del Perú, hemos hecho bastantes, bastantes videos acerca de comparaciones entre la Fuerza Armada de Colombia y la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea de Colombia y del Perú, en el canal nos gusta bastante compararnos con Perú, hace poco, como les dije, montamos el video de la industria militar, incluso fabulosa la industria militar peruana, especialmente lo que está haciendo la gente de cima. Bueno, aquí tienen el puesto número 6 a Perú. Hace poco hicimos el video del nuevo ranking del Global Firepower de Latinoamérica, los que están interesados, aquí en el canal tenemos un video de eso, hicimos el de los 18 países, ¿en qué posición quedaron? Nuestro país, Colombia, sigue en el segundo lugar, entre las potencias militares más importantes de la región. De Perú también hemos hecho bastantes videos muy buenos. Saludo, aprovecho para saludar a nuestro amigo Pisco Perú, que siempre está realizando excelentes videos y nos muestra bastante acerca de lo que son las fuerzas militares del Perú. Hace poco hizo uno acerca de las armas que posiblemente compre Perú este año para nuestros suscriptores o la gente que nos mira del Perú, que es bastante. Siempre estoy mirando las estadísticas y mucha gente nos está viendo desde Perú. Aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle el apoyo que nos están brindando en el canal y recomendarles a su compatriota Pisco Sur, Pisco Sur, que está haciendo un muy buen trabajo Pisco Sur y está siempre atento también a lo que publicamos aquí en el canal. El ejército peruano está compuesto por el sistema de medio alcance S-125 Pechora, que tiene un alcance de 25 kilómetros, y misiles de corto alcance 9K-310 Igla, misiles QW-18 Igla y misiles 9K-34 Estrela-3, y 32 sistemas autopropulsados ZSU-23-4 Shilka, que emplea 4 cañones de 23 milímetros guiados por radar y tienen un alcance efectivo de 2.500 metros, y 80 cañones remolcados antiaéreos de 23 milímetros ZSU-23-2. ¡Qué bien, qué bien por Perú! ¡Qué bien por Perú! ¡Felicitaciones! El ejército de Argentina. ¡Argentina! En el puesto número 5. El ejército argentino nace el 29 de mayo de 1810. Hoy dispone de unos 38.500 efectivos militares. Hace poco hicimos un video acerca de cuáles eran las naciones que eran más difíciles de invadir en Sudamérica, y ahí por supuesto estuvimos en la Argentina. La Argentina la pusimos dentro de esas naciones que para nuestro canal son las naciones más difíciles de invadir. Argentina cuenta con un excelente ejército, una historia de guerra que el siglo pasado, a finales del siglo pasado, lucharon heroicamente contra una potencia extranjera, y me parece muy bueno, muy bueno Argentina, muy bueno Argentina. Después, ahorita, ahorita les voy a dejar, ahorita les voy a dejar el... el link también del video ese que estuvimos realizando, acerca de las potencias, perdón, de los países de Sudamérica que son más difíciles de invadir. y 112 obuses, Otomelara Mock 56 de 105 milímetros, empleado por los regimientos de montaña. El ejército argentino cuenta con 40 helicópteros, Bels UH-1H-UI-2, algunos de ellos equipados con fuentes aire-tierra y contenedores de armón, muy bien por 114 de 155 milímetros, y 331 obuses de 105 milímetros. La aviación del ejército tiene modernos helicópteros de transporte, como 16 helicópteros, H-225M, pero ninguno con capacidad de ataque. La defensa antierre del ejército está equipada con misiles tierra-aire de corto alcance, RBS-70NG, que tiene un alcance de 9 kilómetros, y misiles 9K-338-IGRA, que tiene un alcance de 6 kilómetros, además de 36 blindados de combate antiaéreos G-PAR-1-A-2, que emplea dos cañones guiados por radar de 35 milímetros, y 24 cañones antiaéreos de 40 milímetros, Bofors L-70. 3. Ahí nos volamos uno, nos volamos uno, vamos a ver el ejército de Chile. El número 3, el ejército de Chile. Número 3, Chile. Vamos a ver en el puesto número 4, puesto número 4, ¿quiénes están? Número Suiza, HS-831. 4. Ejército de Brasil. Brasil, cuarto. Bueno, miren, ven. Ejército de Brasil, cuarto. Ejército de Chile, tercero, el ejército de Chile. De el ejército de Chile también hemos hablado mucho. El número 2, vamos a ver quién es entonces. Clicón GDF, que emplea cartuchos de calibre 35 milímetros. 2. Ejército Bolivariano. Venezuela, en el puesto número 12. Ejército de Venezuela fue creado para la lucha de la independencia en 1810. También hemos hablado mucho del ejército de Venezuela. Yo creo que de los ejércitos de los países vecinos, del que más hemos tocado el tema, es del ejército de Venezuela. Bueno, aquí Mr. Top 5 dice que para el 2021 es el segundo ejército más poderoso de América. Por encima de Brasil, Chile, Perú, Canadá, Colombia. A Colombia, vamos a ver, si no lo puse de primero, no lo puse. Vamos a ver a quién puso de primero Mr. Top 5. A ver, por aquí, Mr. Top 5, a ver con qué nos va a salir. 6 kilómetros, además de 80 cañones de 105 milímetros, la aviación del ejército está equipada con 8 helicópteros de ataque MI-35M-2 Caribe y 17 helicópteros de transporte armado MI-17V-5. Estos 25 helicópteros tienen como armamento cohetes no guiados de 80 milímetros, contenedores de cañones de 23 milímetros y misiles antitanque 9M-120 Ataca-V. El ejército dispone de 300 cañones automáticos antiaéreos. La aviación dispone de unos 546 mil efectivos a los que se suman 557 mil que integran el ejército de Estados Unidos. Estados Unidos en el primer lugar. El 14 de junio de 1775. Bien, bien, bueno. Estados Unidos en el primer lugar. Entonces, resumimos. Estados Unidos. Resumimos para Mr. Top 5. El Top 10 sería primer lugar Estados Unidos, segundo lugar Venezuela, tercer lugar Chile, cuarto lugar Brasil, viene la Argentina en el quinto, Perú, Cuba, Ecuador, Canadá y Nicaragua. Bueno, Mr. Top 5. Ese es su top respetable. Como les he dicho siempre en el canal, todas las hipótesis son valeras. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en nada de lo que salió en este video de Mr. Top 5. Yo creo que solamente estoy de acuerdo con el primer lugar. Pero bueno, él es y es su trabajo y hay que respetárselo. Voy a dejar mi top abajo. Voy a dejar mi top abajo en las descripciones. El Top 10. Pero para el Top 5, el Top 5 sí lo voy a dar aquí. Si nos ponemos a ver mi Top 5 de acuerdo al canal Rafa Morales sería el primer lugar Estados Unidos, por supuesto. En el segundo lugar Brasil. Brasil que tiene la industria militar más grande de Sudamérica, el ejército más grande. y la verdad no... Bueno, Brasil, es mi opinión. En Sudamérica. En América el tercer lugar. El tercer lugar vamos a poner a Colombia. Un ejército pie de fuerza grande. Una industria militar muy buena. En el cuarto lugar vamos a poner al Perú. Me gusta mucho lo que está haciendo Perú. Y en el quinto lugar voy con Chile. Bueno, este sería mi Top 5. Escríbanme el de ustedes. Escríbanme el de ustedes. Yo voy a dejar el Top 10 abajo en las... en los comentarios. Y voy a leer todos sus comentarios. Muchas gracias a nuestro amigo Juan Loaiza por la invitación. La invitación a ver este video. Yo creo que va a haber más de uno de mis hitters. Los que están viendo este video les voy a dejar el link de Mr. Toz 5 para que se pongan contentos. Por lo menos ya alguien puso a Venezuela de segundo lugar. Se cumplieron el sueño de muchas personas. Qué bien, qué bien. Me gustó mucho el video. Me gustó mucho el video. Estuvo muy bueno, muy divertido. Espero ver muy pronto sus comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.